¡Eyledo de herro amóricos! ¿Qué tal? Pues, nuevo día en Falleon 4, como ya vemos por aquí. Y hoy es el último día que voy a hacer secundarias, sin hacer una principal, ¿vale? En el siguiente capítulo voy a hacer el más resplandeciente, lo prometo. No sé qué capítulo es este, el 15 o el 16, ya la tengo ni idea, la verdad. El tema, haré el más resplandeciente en el siguiente capítulo, pero hoy quiero hacer todo lo que venga siendo de los Minutemen. Dejarlo ya, mira, todos estos amplíen en plan, oh, soy un Minutemen, voy caminando, ¿vale? Pues estas tres las quiero hacer hoy por lo menos Y si veo Que puedo hacer alguna de varios Porque hay aún Una, dos, tres Tres Cuatro, cinco, seis Siete, aún hay siete, ¿sabes? Bueno, pues para intentar hacerla Entonces vamos a hacer Todos los Minutes hoy que pueda Para dejar al negro contento Y a ver si me da alguna misión en más, el negrito El señor, no sé nada Ni cómo se llama, Preston, ¿no? Es Preston, el negro, es Preston Así que vamos a darle a esta Prueba con los necrófagos Que es la más vieja, a ver, ¿qué hay? Estoy comiendo, si no ya había hablado con él Hay unos pollitos, hay muy ricos, loco Eres de los Minutes, ¿verdad? Tiene pinta Ve al grano, loco Y ya está Una manada de necrófagos salvajes Anda por aquí Tenerlos tan cerca es muy peligroso Y necesitamos que alguien acabe con ellos Estoy en ello, loco Estoy en ello Considera lo hecho Hay ganas de perderlos de vista Ah, mata a los col... Pero si a esto ya los he matado casi todos Una de las submisiones, ¿vale? Que tengo que entregar al Paladin Dance Que es esta de aquí Esta Si os fijáis Si a la señal de socorro Pues la señal de socorro me enviaba hasta aquí Y bueno Lo miraba, no sé qué Y no me daban ni puta mierda Y me daban lo del Paladin Dance Que tenías que venir al Paladin Dance Pero no me deja Porque Como ahora es compañero Y antes había secundarias que hacer Y no sé cuánto No me dejaba entregar esa misión Y de momento no me dejé Tengo que mirar algún sitio Donde me digan Cómo poder entregarle misiones Al hijo de la gran puta Este Bueno, parece que después de matar al subnormalito Este Ya están todos muertitos Porque este Lo reviva No sé por qué Hace una onda sólica Y reviva a todos Porque es así De pro Entonces Hay una salida por aquí Yo te he dejado dormir, loco ¿Y qué pasa? Que solo estás tú aquí Ah, bueno Sois dos Sois dos Me he ocupado de los necrófagos Que os causaban problemas Me he ocupado de los necrófagos Me he ocupado de los necrófagos Me he ocupado de los necrófagos Que me matan los necrófagos Que se ponen a dormir tranquilamente Con necrófagos ahí al lado Y no tienen ni la puerta cerrada Qué buena noticia ¿Sí? Gracias ¿Qué me quieres? Bueno, compré esto en Gravi Bla, bla, bla Te voy a decir Oh, sí No sé qué Para la causa ¿Y si me das aquí el cerdete? Dame dinerito Que cabrón Pásalo, cote Ya es feliz Me alegro de oírlo, general La vida ya es lo bastante dura Como para preocuparse Por tener necrófagos en casa Si hay algún asentamiento Que necesite ayuda Os avisaré Vale, venga Por lo tanto Acordaos de ayudar A todos los que... Que sí, loco Siempre dices lo mismo Venga Dame experiencia Claro Nivelito Nivelito Bueno Bueno, pues vamos a seguir Con... Despejando esto El vivero de Grintop Que no sé Dónde coño está Pero El de los Minus Men Se ha quedado esto aquí Bugueado Me da igual Ahora mismo A ver cuánto está Durante toda la partida Eso Ojalá No hay una zona Más cercana No Y el de aquí Sí, tiene pinta Vivero Grintop Vale Es como Lo de los robots Pero con personas ¿No? Supongo Sí, tiene pinta ¿Pasa eso, gente? Te reparto Pero te reparto bien A ver Vamos a ver Quiero que... Voy a ver ¿Qué quieres, loco? Dímelo Dime lo que necesito Hay algo muy chungo Que vive aquí al lado Ajá No tardaremos La pena es que sería Un lugar fantástico Para un nuevo asentamiento Si puedes asegurarte De que el viejo taller Sigue intacto El que decide Vale Hecho Te agradecemos mucho Tu ayuda Segura el taller Que me... ¿Es que me... ¿Es que me... El respeto es bueno Ojo que me quiere Dar besitos Ajá O sea, mira Si ese pedazo de hombre Me ha ingresado el dinero Cuando pueda Mira, lo ven Interesante Me quiere dar besos Gracias Y ya está Le estoy dando la razón En plan Para ver si me da la... La misión Pero de momento no A ver Parece que el Estrón Ha empezado a respetarme un poco Pero la misión ¿Pero la misión ¿Dónde está? Quizá no he leído bien Las opciones Tío Que había... Es que le he dicho Gracias por todo Pero quizá tendría que Le he dicho algo más 25 de experiencia Por descubrir esta puta Mierda de sitio ¿En serio? Vale Vale, está lleno de meninos Vamos Entiendo Por qué hay que despejar esto Colono Machete Estás un poco muerto Esto es bastante fácil de despejar O no decir que es súper fácil Perdona, ¿qué más tengo que hacer? O sea que le doy aquí a investigar Y ya está Qué bien Mira, a ver El pueblo está de puta madre Tío Para esta gente La verdad O sea, ya es vuestro Ya os lo podéis follar Cuando queráis Que sí, loco Si no, no habría venido Me he despejado ese sitio Ahora tus amigos Podrán instalarse sin peligro Me alegro de recibir Una buena noticia Para variar Por cierto Hemos decidido apoyar A los Minutmen Si queremos que las cosas mejoren Debemos ayudarnos Muy bien, señora Me interesa Cantidubi Ala Sanctuary Hablar contra vez con el negro ¿Qué pasa, machete? Los Minutmen están en racha He ayudado al asentamiento Al que me enviaste Y de paso He despejado el terreno Para otro nuevo Es una noticia estupenda A este ritmo Terminaremos recuperando La Commonwealth De manos de los manos Me alegro de que estés aquí Ha surgido otra cosa Otro Me encanta la cara de este tío ¿Sabes? Mientras me habla el negro Antes de que te des cuenta Tendremos una nueva granja En lugar de un tierno Recuperaremos la Commonwealth Ok, negro Entonces me ha dado Esta Pero no voy a hacer esta Porque es la primera que me ha dado Voy a hacer por orden de Incoherentemente En plan En plan Esta Estas dos son de la hermandad De la cero Hermandad La de McCready Que ahora lo haré cuando pueda Esta que también necesito El nivel extra De De hackeo Vale Y varios Vamos a hacer esta Yo creo que son demasiado cortas Las que he hecho O sea que Puedo hasta hacer una de varios A ver esta ¿Dónde coño está? El secuestro este Perdona Lo he visto Y se me ha ido Bueno Por lo menos esta La tengo descubierta A ver Esta es La gente que La tía te rescate a la hermana Tío ¿Otra vez? A ver Tranquilidad Que no vaya a pagar el rescate Que ya la han O sea Ya he ido a por ella una vez ¿Por qué otra vez? Enseñanos una lección Sí Tranquila A ver ¿Dónde está? Porque yo creo que esta misión Ya la ha hecho Ah no Está en otro sitio O sea ¿Alguien me puede decir Por qué han secuestrado A esta tía dos veces? ¿A la misma tía dos veces? ¿Por qué tienen los huevos De secuestrar a la tipa dos veces? No lo entiendo No lo entiendo Este juego Vale Sí Tiene pinta de que está ahí Pero voy a investigar Entonces un poco esto Sí Soy así De guapo ¿Qué? Sí ¿Qué pasa? ¿Cojones? ¿Strong? ¿Te han reventado lo que viene siendo la boquita? No sé quién eres Tienes pinta de que seas algún jefe en un futuro de algo O alguien a quien hay que matar Pero ya estás muerto Contraseña de reserva de suministro Interesante Ya va Que hemos matado a todos los que había por el camino Ahora ya puedo entrar donde la tipa esté y rescatarla Pero Ah y mira He conseguido la contraseña ¿Sabes? En plan Al matar a la jefa de la zona Que estaba más atrás He conseguido la contraseña Y la puedo rescatar desde aquí Lo que me parece worth Venga Machillete ¿Qué pasa? Sí Otra vez Liberar Vamos Tranquila Tranquila Con la de cositas Que por aquí Un poco hinchado de cosas Hola He liberado a tu hermana Otra vez Dame cosas Gracias Casi no merece la pena Porque la están secuestrando todo el día Oh 89 chapas Wow 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 Voy a hablar con Preston Gravy Como siempre No paras De hablar con el negro Lol La primera vez que no te mueves He rescatado a la persona secuestrada Ya tenemos otro asentamiento Que ya estaba de nuestra parte Loco Madre mía No te das cuenta No te das cuenta De que era la misma persona Una manada de necrófagos Se ha instalado cerca de un asentamiento Necesitará ayuda Te lo señalaré En tu mano Todo el apoyo Nos viene bien Así que a ver si Pero Vamos a ver ¿Cuántos necrófagos hay que matar aquí? Loco A ver ¿Dónde? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Da igual No voy a hacer más de los Minutemen Quería hacer esas tres Para dejarlas hechas Y me han dado dos más O sea que Muy, muy risas Minutemen Me hacéis misiones igualitas Entonces Quería tener esto Bastante limpito ¿Veis que ahora ya solo queda Varios aquí? O sea Digamos que estaría esto Bastante limpio Y el próximo día No lo voy a limpiar más Pero voy a hacer más resplandeciente Y quizá una de estas Y a ver si se queda ya limpiada del todo Y ya se ve todo varios Es que fíjate todo lo que he hecho Venga, loco Venga Venga Pero venga Pero venga Y no ha acabado O sea Imaginaos Parece que no Pero he hecho un huevo de misiones Y voy a hacer una de varios Porque creo que me queda tiempo Y voy a hablar con el Bobby este Que no sé quién es Pero A ver dónde está A ver Bobby ¿Quién es Bobby, tío? ¿Lol? ¿Está detrás de la casa? ¿Cómo va este rollo? Tiene pinta ¿No? Sí Está por aquí Aló It's me Soy Bobby Y estoy por aquí ¡Hostia! Eh... Sí Pero me has dado miedo ¿Sabes? ¿Cuándo empiezo? Cállate Si no te importa manchar un poco Te daré cincuenta ¿Te interesa? Eh... Primero más información Más para la experiencia Me da igual lo que me diga Ajá Pago Como es mujer No me gusta ese trato Me estás desangrando Pago Sigue sin ser suficiente Esa es, loco De cincuenta o doscientos Debo tener cuidado contigo Sí Me apunto, loco ¿La gran excavación? Pasa Bobby Cuéntame tu historia ¿Estamos listos para trabajar? Que sí, loco Dime qué debo hacer En realidad es un robo Vas a tener que cavar un poco Ojito Soy tu chico A nadie le caí Los otros dos ya están Hay que cavar Madriña ¿De qué? Tampoco es tan complicado ¿Sabes? Pues eso Que había unos Unos malos Huyeron, loco ¿Tus hombres huyeron En cuanto vieron a los Mayernells? ¿En serio? Gracias por el informe Bueno Al menos dirás que estás Y me quieres Ojito, Bobby Solo necesitamos A una persona más Interesante Querrá un buen pellizco Pero ya hemos visto Que lo barato San Caro Dime qué debo hacer ¿En Diamond Sitio Tengo que ir ahora, loco? La tienda de fideos ¿Para ti es la tienda de fideos Esto, loco? Que estoy roto, loco Qué chachi Interesante, me gusta El alcalde está justo encima Y ese Es nuestro objetivo En mi opinión El tío se lo ha ganado Y por contrata a mi gente Puede que merezca algo peor Sigue, Bobby, sigue Empecemos Empecemos Me gusta tu actitud Y tanto ¿Qué te parece si aumentamos El tamaño del grupo? He seguido el rastro del térmico Se llama Med Y está justo aquí En Diamond Sitio Ese tío fabrica artilugios Que soltán El problema es que ahora Me voy a dejarlo de ahí Cubierta o no Con esta cálida Si tú lo dices Sácame el de la cárcel Interesante ¿La cárcel estaba por aquí? Sí Vamos a ver qué puedo hacer Podría matarlos a todos Pero no puedo Porque si no se me echa Todo Diamond Sitio encima Sobornaré, ¿no? Es más fácil que lo oculto Por ahí Y más rápido Ah, ya sé quién es este tío Sí ¿Que no? Los guardias me pidieron Que le echaran gustazo ¿Eh? Hola ¿Tienes algo que decir? Sí Amenazar Deja salir a Med O lo sacaré personalmente Tú eliges Eh, colega Vamos a calmarnos Ojo Ojo La amenaza del horror Los puntos bien subiditos Claro que sí Vámonos de aquí ¡Hala! Ve el machote ¿Esto es alejarse? Joder Pesado de tío Sí No soy sujeto, loco No soy el juguete Claro Bobby Son viejas Esa mujer ni siquiera sabe Lo que es la paciente Vale ¿Qué? No ha podido esperar unos días ¿Qué va el trabajo? No necesita saber nada Claro que necesites saber Que él le haga Vale Hablaré con Bobby Bobby no será trigo límite Cogeré mis cosas Bien La excavación Mi pregunta es Un túnel desde Good Neighbor Llega a Diamond City Y es que la cosa es que El túnel es súper corto De momento Pero bueno Ellos sabrán ¿Loli esta puta mierda? Ese soy yo Ojo ¿Qué me la quieres? Sí Ojo Sonia Nos ayudará a movernos Por la tierra Como una ratatopo Puesta de lleno Interesante No me impresiona, loco No parece gran cosa Sonia no es un ojo Es suyo He modificado Sus sistemas de radio Para que evita Pulsos de radio Mel dice Que podremos llegar A la cámara Y es infinitamente Vale Vale ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Gracias por eso. Ahora usamos el bot para entrar en la cámara acorazada. Tu primero te adoro. Si hasta me dan una serva armadura, sabes? A tomar por culo, coño. Una escopeta de combate buena. Una escopeta de combate normal. Para tomar por viento. Esto no me ha gustado, esto me da igual. Pues nada gente, lo vamos a dejar aquí por hoy. Porque se me está saliendo de madre la misión esta. Porque hay que andar la de Dios. Y hay un montón de caminos que investigar. Que no los pondré en el vídeo seguramente, pero pondré los más importantes. Entonces... Lo que voy a hacer es... El próximo día acabaré la gran excavación. Porque madre mía, es larga de narices. Haré el más resplandeciente. Y si me da tiempo a otra, haré otra. Pero de momento, esta es la idea para el próximo día. ¿Qué es lo que hemos hecho? Minutemen y la gran excavación hoy. O sea, es lo que toca. Entonces, lo dejamos aquí por hoy. Y el próximo día más. Y mejor no lo sé. Porque no sé cómo va a ser el más resplandeciente. Quizá me dicen cuatro chorradas y ve al instituto. Porque sé que después de esto hay que ir al instituto por narices. Así que nada. Es lo que hay. El próximo día principal por fin. Así que nada gente. Que te queda bien. Y buenas noches. Adiós.